El Consulado de México en Los Ángeles, California, fue el punto para que un centenar de familias poblanas, que por años no pudieron verse, se reencontraran gracias al evento de reunificación familiar denominado Raíces de Puebla. Los 100 residentes del Estado de Puebla, padres y abuelos, fueron llevados a Los Ángeles con el patrocinio del gobierno, para reunirse luego de muchos años con sus hijos, nietos y familiares inmigrantes. La reunión amenizada por Mariachi permitió a los inmigrantes de 23 ciudades de California, o incluso de estados más lejanos como Utah, convivir en uno de los salones del recinto. Mi Casa es Puebla fue el organizador del evento que permitirá a los familiares convivir por 20 días, siendo la segunda vez que se organiza este reencuentro. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.